La Cucha La Cucha no quiere el mai, ni lo escuchito la lechi, no quiere mamar parao, hasta que la cucha sechi. La mujer celosa, errete la tosa, se pasa los días como dolorosa, y aparece un arpa de flaca que están, otras elefante que hasta horror me dan. La Cucha no quiere el mai, ni lo escuchito la lechi, no quiere mamar parao, hasta que la cucha sechi. Las chavas de ahora andan a la moda, pantalón de tubo, pestañas postizas, bailan travolteanos, echan su alipus, pero pa'l que hacerle para la cruz. La Cucha no quiere el mai, ni lo escuchito la lechi, no quiere mamar parao, hasta que la cucha sechi. Todas las yuditas que tienen treinta años, pa' que vean que lloran, se echan saliva, dicen entre sí, de felicidad, este ya pelpo tengo que estrenar. Andale, mira nomás, pero la Cucha no quiere el mai, ni lo escuchito la lechi, señor. La Cucha no quiere el mai, ni lo escuchito la lechi, no quiere mamar parao, hasta que la cucha sechi. En un San Antonio llovía una mujer, pedía matrimonio curándose el fiel, hoy que su marido borracho salió, al santo reclama porque concedió. La Cucha no quiere el mai, ni lo escuchito la lechi, no quiere mamar parao, hasta que la cucha sechi. Los viejos de ahora son vaciladores, les gustan las chavas que tienen quince años, si tienen dinero, que viejo tacuero, pero si no tienen, que viejo marrano. La Cucha no quiere el mai, ni lo escuchito la lechi, no quiere mamar parao, hasta que la cucha sechi. Yo ya me despido con pulqui maguey, al que no le guste será un viejo. Bueno, bueno, ya pa' qué les digo, y aquí los dejo con esto, ¡sí señor! ¡Gracias! Tomaremos con el novio la copa de su desgracia, brindaremos porque sea con el yugo muy feliz. Rogaremos porque esté con los suegros muy contento, y que digan de una vez quién de los dos va a mandar, si es que manda la mujer todo esto tendrá que hacer. Si es que manda la mujer todo esto tendrá que hacer. Te pones un delantal y lavas todos los trastos, luego pones los frijoles para que tragues mañana, y te vas a la azotea pa' que laves los pañales. Te me bajas rapidito pa' que vayas al mercado, regresando del mercado me das una ayudadita, limpias pisos y ventanas al jardín su regadita. Mientras yo me doy un baño, tú preparas el desayuno, dejas lista de una vez la comida para el rato, y te apuras cariñito, que te vas a trabajar. Tomaremos con el novio la copa de su desgracia, brindaremos porque sea con el yugo muy feliz. Rogaremos porque esté con los suegros muy contento, y que digan de una vez quién de los dos va a mandar, si es que manda la mujer todo esto tendrá que hacer. Si es que manda la mujer todo esto tendrá que hacer. Te pones un delantal y lavas todos los trastos, luego pones los frijoles para que tragues mañana, y te vas a la azotea pa' que laves los pañales. Te me bajas rapidito pa' que vayas al mercado, regresando del mercado me das una ayudadita, limpias pisos y ventanas al jardín su regadita. Mientras yo me doy un baño, tú preparas el desayuno, dejas lista de una vez la comida para el rato, y te apuras cariñito, que te vas a trabajar. Música En silencio y cabismado me retiro de tu lado, voy llorando la derrota, en mi ser decepcionado. Música Ya nos dimos el adiós, como triste despedida, solo queda entre los dos, una ilusión perdida. Música No pudimos comprendernos, por la falta de cariño, lo mejor es ya no vernos, y seguir nuestros caminos, Música En silencio y sin reproches, olvidemos lo pasado, ya no habrá ningún derroche, de este amor que ha terminado. Música En silencio y sin reproches, adiós mi amor, Música En silencio y sin reproches, olvidemos lo pasado, ya no habrá ningún derroche, de este amor que ha terminado. Música 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 Yo quiero bailar charanga, con Elena y con María, yo quiero bailar charanga, con Socorro y Catalina, yo quiero bailar charanga, con tu prima y con tu tía, yo quiero bailar charanga, en la noche y todo el día. Música 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 Mi corazón lloró, el día que tú te fuiste, mil penas de dolor clavaron en mi corazón. Música 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 Y Señor, vuelve, te espero noche y día, te adoro con toda el alma mía. El nido que abandonaste aquel día, espera que vuelvas todavía. Ay cariño, aunque no me quieras, pero vuelve. Vuelve, te espero noche y día, te adoro con toda el alma mía. El nido que abandonaste aquel día, espera que vuelvas todavía. Te engañaron corazón, tú lo quisiste, ella no era para ti. Y así te enamoraste, te entregaste sin saber, que al final sufrirías. Ahora pagarás tu error, por ser tonta te engañaron, y le lloras a ese amor. Ya no le llores, ella nunca va a volver, mientras tú mueres. Ella a ti ya te olvidó, no has querido comprender, que naciste pa' perder. Y si hablando pierdes todo, fue tu error haber querido, demasiado esa mujer. No has querido comprender, que naciste pa' perder. Y si ahora lo pierdes todo, fue tu error haber querido, demasiado esa mujer. Eres como una princesita, que cautivas corazones, y uno de ellos es el mío. Tienes unos ojos de dulzura, una boca que al besarla, olvidó mis amarguras. Llevas en tu alma, llevas en tu alma, la ternura, de las flores, perfumadas, de una rosa, hechizada. Ay, pero eres como una princesita, que cautivas corazones, y uno de ellos es el mío. El cielo se apiado de mi tristeza, y te envió, y se acabó mi sufrir. Por eso en cada beso que nos damos, a Dios le doy mil gracias, porque te tengo aquí. Llevas en tu alma, la ternura, de las flores, perfumadas, de una rosa, hechizada. Ay, pero eres como una princesita, que cautivas corazones, y uno de ellos es el mío. Es el mío. Es el mío. Es el mío. La sociedad me condenó, la ternura, de las flores, perfumadas, y uno de ellos es el mío. Y sin tener motivo, dictaron mi sentencia de prisión, que injusta fue conmigo, por una mala mujer. Dictaron mi sentencia sin saber, dictaron mi sentencia sin saber, cuáles fueron los motivos, ella se burla de mí. Paseándose con otro, y yo pagando en prisión, penas que desconozco. Pero algún día cambiará, la suerte de esa mujer, y Dios la va a castigar, porque sin motivo alguno, me privó mi libertad. Y Dios la va a castigar, pero algún día cambiará. La suerte de esa mujer, y Dios la va a castigar, porque sin motivo alguno, me privó mi libertad. Me privó mi libertad. Me privó mi libertad. Mi corazón se equivocó contigo, fue tu ambición la que le dio tu olvido. Mi corazón se equivocó contigo, fue tu ambición la que le dio tu olvido. Eres demasiado cruel, tú no tienes corazón. Eres demasiado cruel, tú no tienes corazón. Mejor prefiero tu adiós, mejor prefiero tu adiós, a que me hagas infeliz, con tu maldita ambición. Mi corazón se equivocó contigo, fue tu ambición la que le dio. Mi corazón se equivocó contigo, fue tu ambición la que le dio tu olvido. Eres demasiado cruel, tú no tienes corazón. Eres demasiado cruel, tú no tienes corazón. Mejor prefiero tu adiós, a que me hagas infeliz, con tu maldita ambición. Mejor prefiero tu adiós, a que me hagas infeliz, con tu maldita ambición. Vete. Vete. Ay, chaparrita. Vete. 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 III. Vete. Cuando salí de casa dejé mi pueblo Aquel ranchito también mi raza Diciendo que volvería con mucha plata Y la pobreza se acabaría Fue tanta mi tristeza al conocer por primera vez Esa gran ciudad Que todas mis ilusiones con amarguras Las disfrutadas que a mi ranchito empecé a extrañar Cuando me encuentras ya nada tenía Mala suerte mía ¿Cómo volveré? Virgencita mía Vuelveme a mi casa Ya no quiero nada de la gran ciudad Porque mi ranchito, aunque muy humilde ¡Ay, felicidad! ¡No vuelvo! Cuando me di cuenta Ya nada tenía Mala suerte mía Mala suerte mía Mala suerte mía ¿Cómo volveré? Virgencita mía Vuelveme a mi casa Ya no quiero nada de la gran ciudad Porque mi ranchito, aunque muy humilde ¡Ay, felicidad! ¡Ay, felicidad! Hoy que vine al cabaret Me ha contado una mujer Cuánto sufre en la vida Tienes que fingir amor Tienes que fingir amor Y por él mancha su vida Y me hizo comprender Que con humo y con licor Quieren restañar su herida ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! ¡Mujeres! Y me hizo comprender que con homo y con licor Quieren restañar su herida Hay mujeres, hay mujeres Con ellas quiero brindar, yo también quiero olvidar Que mi vida, que mi vida ya no es vida No es vida Cuando yo me vaya, cuando yo me vaya, cuando yo me vaya No quiero que vayas a llorar Cuando yo me vaya, cuando yo me vaya Cuando yo me vaya, cuando yo me vaya, no quiero que Recuerdas después Que todo mi cariño fue tuyo, tuyo Y que nunca vida mía me supiste amar Y aunque yo sé muy bien que no me quisiste Y aunque yo estoy muy triste, me voy, me voy Y me voy para siempre Y me voy para el polvoril, sí señor Cuando yo me vaya, cuando yo me vaya, cuando yo me vaya Quiero que yo me vaya, cuando yo me vaya, cuando yo le voy Y la vida mía me va, cuando yo me vaya, cuando yo me vaya Ay que me voy de tu lado, para nunca volver Fuiste muy mala conmigo, para nunca volver Yo ya me voy de tu vida, para nunca volver Yo no te quiero cariño, para nunca volver